Con cambios de luces, escenografía basada en flores y el diseño de una ambientación intimista que corrió a cargo de Snowball Producciones, hicieron que el público conectara perfectamente con el repertorio seleccionado por Echegaray, el pianista Sergio Castellanos y el guitarrista Brian Correa. Desde temas de zarzuela como Flor Roja, de la zarzuela a los gavilanes, boleros como Contigo Aprendí de Armando Manzanero o Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, temas populares de América Latina como Alma Llanera, de Rafael Bolívar Coronado o música ranchera como Un Millón de Primaveras, de Vicente Fernández, el recital permitió que los músicos lucieran sus talentos. Además, como es costumbre en los eventos creados por Echegaray, una de las prioridades fue involucrar a la audiencia invitándolos a cantar, platicando con ellos e incluso regalando una flor a todas las damas que asistieron al evento, todo para crear un ambiente de complicidad y alegría.